voy a ir a por el niño nada que me voy a por jesús ya vienen los tos chicos me estoy jugando en cada tono a ver si por favor dilo tu Marta no vienen los tos 1500 likes lo dices ya veremos chicos estamos tras manos ya vienen chicos llegó el verano y las monedas están por los suelos puedo comprar y que valora con el código kiki repito código kiki las mejores monedas al mejor precio y para hacer player p todo lo que hay ahora por aquí de icono de no sé qué comprarlo ahora tienes el primer enlace en la descripción y además también venden tarjetas de playstation network que puedes comprarla para reservar el fifa 22 que ya está en la playstation store para reservar así que chicos es el momento el mejor precio en IG baul chicos, chicos, chicos nunca pensé jamás 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 pensé que en agosto o sea que ya casi agosto íbamos a estar diciendo ya vuelven los tos porque madre mía han vuelto los tos han vuelto los tos y esto es algo verídico verídico chicos os voy a decir una cosa ya estáis dejando un like en este vídeo descomunal porque llevo todo el viernes trabajando en el bar y acabo de llegar fijaros la hora son la una la una y veinte de la mañana y aquí a ver no sé si lo veis ahí a ver espera, espera ahora la una y veinte de la mañana chicos que estoy grabando un vídeo para vosotros para que los que de fin de semana sin vídeo y tengo una cosita va a ser un vídeo cortito porque tengo tres sobres de diez más ochenta y cinco que espero paquear un tos en agosto y tengo un y tengo un de esto un lo diré un player pick que vamos a abrir ahora mismo así que por favor hay que dejar un likeazo por el esfuerzo del kiki chicos que se puede venir Neymar Mbappé Messi Cristiano el bicho y se celebra aunque no podemos dar muchas voces porque ya están los niños todavía están despiertos porque ya saben que están los primos por aquí y se acaban de de acostar pero todavía están despiertos así que si nos toca algo podemos medio chillar porque es tarde y los vecinos están dormidos así que bueno dicho esto chicos ya estáis viendo la consola también recordaros que tenéis en la descripción la página de monedas para comprar las cositas ahora para abrir acetos a veces que yo no he hecho más a veces en mi vida en este FIFA tenéis también la página de camisetas fijaros para comprar vuestras camisetas para lucirlas en verano y ya dicho esto ya sí que sí mira vamos a ver tenemos un player pick aquí elegido por el jugador elección de jugador de FUTEYS 2 lo abrimos del tirón que sale por aquí bueno 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 ya vienen los todos ya vuelven los todos casi casi y Marquinhos porque fijaros la verdad es que me vienen muy bien estas cartas de todos vienen muy bien para completar a ese Ronaldinho Gaucho que os lo voy a enseñar ahora como está está casi casi todavía quedan 9-10 plantillitas a ver desafío de creación de plantillas dónde está ese Gaucho a ver ese Gaucho a ver ahí está chicos me quedan 11 plantillas mirad me quedan 11 plantillas y no y tengo las más potentes casi hechas mira casi hechas no las 3-89 hechas no me queda ninguna de 89 por hacer todavía así que cuidado que se puede venir Ronaldinho Gaucho antes de que acabe de que salga el FIFA 22 que ya queda poco ya tenemos muchas ganas yo tengo muchos Jaios la verdad bien vamos ya a la tienda chicos vamos ya a la tienda ya voy a 3 minutos de vídeo hoy no se come abrimos este sobre pequeño de jugadores y como digo tenemos 30 30 cartas o sea 3 sobres que son 30 cartas que vamos a a ver ahora 30 cartas y casi todos bueno si todos más de 85 esperemos que Thiago Silva nos salga así que dicho esto vamos ya primer sobre de los 3 que tenemos de sobre de 10 jugadores únicos de 85 nos hemos dejado aquí 500.000 monedas venga vamos allá a ver ya vienen los 2 a ver que tenemos por aquí que cartas pesía nos espera a ver esto esto a ver la baterita Alemania MCD Kimmich Kimmich bueno media 96 ah si media 96 Joshua Kimmich y ojo porque detrás de Kimmich pueden haber cositas interesantes recuerdo agosto chicos de 2021 y madre de dios del cordero Martínez Debris Fekir Lacasito Alisson Sergio Busquer Roy Erikson te amo visita sufrir la Eurocopa Bribón y Coque madre mía bien lanzamos ahí yo quería jugadores premier para 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 el lo diré para el reto este que hay de FUT Champions ahora con jugadores premier bien todo esto al club chicos y tenemos dos sobrecitos más lo abrimos en el primero Joshua Kimmich media 96 cuidado porque a ver estos vale estos ya bien los todos Italia portero Donnarumma media 91 si no me equivoco 93 91 este sobre es un poco light este sobre es un poco light vale a ver Donnarumma que traes en tu interior que traes en tu interior bueno la cura Dembélé a ver es que claro no me sirve tampoco uno de caro pereira igual me sirve para no tampoco 83 de ritmo ya en madre mía F total este F total tenemos a la cura y tenemos a Donnarumma de todo y a Dembélé este IF también para entregarle vale así que bueno este sobre es un poco el primero no está más con ese Joshua Kimmich las cosas como son que igual todavía se puede hasta utilizar esa carta pues bien último sobre primero bueno se firma segundo un poquito F y el tercero que será que será que será le damos chicos le damos vamos allá la banderita es primordial primo a ver a ver a ver a ver esto evidentemente banderita Brasil MSO ay 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 que troll que troll en Romariño tío no podía ser verdad la verdad bueno la verdad no podía ser no firme no firme no firme Romariño que vaya troll tío vaya troll ojo luxado ojo luxado porque este si no sirve madre mía Thiago Silva chicos Thiago Silva lo ha vuelto a hacer Thiago Silva lo ha vuelto a hacer es que ya lo estáis viendo este hombre este hombre este hombre de verdad no falta ningún Paco Benin de los que yo hago es increíble pues nada Thiago Silva para ti es la vida pues nada Ter Stegen chicos buena media 90 yo creo que podemos completar alguna plantilla más de ese SDC del gaucho y Luxo no sirve para la jornada plus de FUT Champions así que bueno este vamos a dejarlo una F porque claro ha molado que Brasil que MCO ha molado y tú lo sabes pero bueno realmente pues bueno no nos ha tocado lo que queríamos este es el equipo que tengo ahora mismo chicos este es el equipo que tengo ahora mismo voy a ver cuántos premiers tengo por aquí a ver si podemos completar un equipo competitivo vale a ver a ver a ver a ver Liga Premier bueno 1-2 esto lo cambiaríamos minuto 1 que va que va que va que va es físima es físima chicos Luxo Alisson Aguamellán Dejea el portero Lacasito necesitamos 6 tenemos también a Dama 1-2 1-2 esto si nos servirían porque bueno Alisson al fin de al cabo el portero pues nada 1-2 2-2 2-2 2-2 y ese esa dama sería el tercero y nos damos más Premier estamos complicados estamos muy muy complicados pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy como digo como siempre espero que estéis bien lo dicho no esperaba que en casi agosto pues bueno pues todavía tuviéramos todo la verdad es que es muy importante lo que voy a decir chicos si veo que en este vídeo llegamos llegamos a a veces por qué por qué por qué está este de John de MCO por qué por qué está este de John de MCO vamos a ver vamos a ver porque ya me están liando posición ahora sí vale ahora sí puedo despedir el vídeo si este vídeo llega a más de 500 likes prometo traer otros 3 sobres como este 3 sobres de estos de 85 al canal yo lo que ha estado divertido ¿no? ha estado divertido Kimmich el autor buenas medias pero realmente no es lo que buscamos hay que encontrar ese Neymar Messi el bicho y en papel uno de esos cuatro tiene que caer antes de pedirse del FIFA un saludo hasta la próxima chao se os quiere mucho chao gracias por estar ahí un día más como siempre tu youtuber de FIFA Kiki durante todo el año 365 días y 6 horas chao